Total, que como me puse malísima justo con lo del coronavirus, pues yo de verdad, pero de verdad, que pensé que tenía el coronavirus. O sea, es que no está aquí mi novio, pero es que yo le empecé a decir, Nacho... No teníamos querida como calleja, Nacho... Decía, Nacho, de verdad, que estoy fatal, ¿sabes? Que era como de, vamos a ver, te vas a preocupar tú de un virus que viene de la China, que llevas seis días, hija de puta, sin lavarte el pelo, ¿sabes? Que en vez de mecha parece que tienes carne mecha. O sea, deja de generar virus tú. Bueno, total, que empecé a hacer lo que hacen todos los hipocondriacos cuando creemos que tenemos algo malo. Lo primero que hice que fue, pues, mirar los síntomas del virus. No sé si los habéis mirado. No, no quiero. Los síntomas son secreción nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general. Pero de una valla puta mierda de virus, o sea, es que cualquier cosa que tengas tiene esto. Es una gripe. Es que esto tiene cero glamour. ¿Sabes con qué se quita? Con frenador. Uy, que me ha dado una cosa y al final Dios me está castigando. Es que es muy jodido tu vida porque, claro, cualquier cosa que te pasa, piensas que es un estímulo del señor. No, no, yo nunca raspeo. Es un príncipe tuberculosis. Me la ha mandado el señor. Eso así, efectivamente. Nada, pues eso, qué fatal. Total, ¿qué hice? Que como Nacho no me creía, nadie me creía, pues en un momento que me quedé sola, llame al 112. No te creo, ¿en serio? ¿En serio? Totalmente en serio. A ver, pensad que cuando yo estoy metida en este drama, yo me lo estoy creyendo todo. O sea, cuando ya todo termina, cuando ya todo pasa, bueno, voy por partes. Pero escucha, y les dijiste, tengo coronavirus. Voy por partes. A ver. Llamo al 112, me lo coge una señora. Y yo, hola, buenos días. Mire, es que creo que tengo coronavirus. ¿En serio? No te crees. ¿En serio? Pero esto es gravísimo. Os digo una cosa, os digo una cosa, no era la primera persona que lo hacía, porque la señora de repente adoptó voz de protocolo y empezó a preguntarme, ¿qué síntomas tienes? Y yo, pues, ¿qué síntomas voy a...? Los síntomas estos de mierda, secreción nasal, no sé qué, no sé cuántos, tal, los tengo. Vale. ¿Has estado en China o en contacto con algún chino? O sea, o en contacto con alguien que hubiera estado allí. Y yo, bueno, es tan usera. Ahí ya me di cuenta que estaba cayendo en picado, ¿sabes? En plan, total, que la mujer al final me dijo muy tranquilamente que me fuese al médico, que no tendría nada, que me estuviese tranquila, que no me preocupase. Tal y como colgué, yo juro que ya me di cuenta de que estaba haciendo el ridículo. Pero es que esto es, lo que os decía antes, es que esto es mi día a día. O sea, no sabéis cuántas veces se acababa en urgencias por gilipolleces. Un lunar que creía que era un cáncer de piel. Y te fuiste a urgencias. Claro, porque ese cáncer de urgencias... Una almorrana que creía que era un cáncer de piel. O sea, un cáncer de colon. Que además eso es para contar lo que me pasó, porque ahí sí que me castigo Dios. Porque luego el doctor que me metió el dedo en el culo y me cogía los muslos sin guantes y lo pasé fatal. Digo, al final encima me están medio violando por gilipollas. Digo, ahora sí que me está pidiendo el dedo en el culo y me cogía los muslos sin guantes. Y ya estáis. Gracias.